hola qué tal amigos amantes de las plantas bienvenidos a su canal tienda de plantas el edén el día de hoy vamos a platicar sobre esta hermosa suculenta conocida como gratopétalum paraguayense o el nombre común gratopétalum fantasma o madre perla eso se le da por el color que tiene se le dicen fantasma o madre perla porque sus hojas son un poco grisáceas es una suculenta o grasa endémica de texas y méxico a pesar de que se llama paraguayense no se encuentra en paraguay pero el epiteto latino si da ese nombre paraguayense derivado a el país de paraguay se llega a multiplicar por pedacitos por hoja como en este caso esta hojita que tenemos cortada simplemente la colocamos en la tierra y ella empieza a enraizar son plantas de sol directo media sombra con poca agua esta especie es una especie muy común que podemos encontrar en cualquier vivero o inclusive en cualquier casa de nuestras abuelitas de nuestra vecina llega a medir de 50 a 60 centímetros pero no es recta como estos crece un poquito colgante por ejemplo de aquí se iría hacia abajo hacia abajo si nosotros la queremos chaparra y globosa necesitamos ir podándola para que se vuelva a ranificar y no se estire tanto si nosotros tenemos esta suculenta en las sombras se empieza a etiolar etiolar es que pierde su forma de roseta se va a estirar hoja se va a estirar hoja buscando el sol podemos ver sus flores que son blancas en forma de estrella normalmente florean en la primavera cuéntame si tú conocías esta suculenta gratopétalum paraguayense y espero y te sirva los tits y cuidados hay que identificar nuestras plantitas recuerda que tenemos nuestra tienda de plantas en h garza 241 b aquí en la ciudad de tepatitlán jalisco gracias nos vemos gratopétalum paraguayense